La información nuevamente con Gamba. Sí, Pablo Gamba sobre este pedido de justicia en el polo judicial. Sergio y Marcela. Escuchamos. Es así, lo adelantábamos hace instantes. Estamos en el polo judicial donde familiares de Juan Carlos Córdoba se han acercado para reclamar, para pedir mayor justicia, para que se dé con los autores de este hecho que sucedió un 26 de abril, cerca de las 9 de la mañana, cuando ya Carlos Córdoba estaba abriendo su negocio. Estas dos personas, estos dos malvivientes, ingresaron haciéndose pasar por clientes. Y vamos a hablar con Lucía, que es la amiga de Juan Carlos. Bueno, gracias por atendernos. Vienen a pedir justicia. Sí, estamos pidiendo justicia por el señor Juan Carlos Córdoba, quien fue aliado hace un año atrás y todavía no tenemos detenidos. Y, sobre todo, pedimos más seguridad en la zona. Y, además, queríamos pedirle a la fiscal Ríos si puede subir la recompensa, ya que no sabemos cuál es la vara con la que miden el precio para la recompensa de encontrar a los autores, ya que vemos que es muy baja. Y, hasta ahora, no hemos podido encontrar quiénes nos han hecho esta semejante barbaridad. ¿De cuánto es la recompensa hoy en día? De 200 mil pesos. ¿Ustedes quieren que eso se eleve? Sí, queremos que se eleve porque nos parece que es demasiado poco para que, de alguna manera, alguien los pueda identificar o pueda decir quiénes fueron. Lucía, ¿las cámaras no pudieron detectar a estos dos malvivientes? ¿Que sepamos? No, por ahora no. Pero tampoco tenemos noticias. Si nosotros no vamos a golpear puertas o hacemos esta clase de marcha, nadie nos da una respuesta. Tanto sus hijas como sus amigos y sus familiares. Queremos saber qué es lo que pasó con el señor Juan Carlos Córdoba. Bien, muchas gracias. También está en el lugar Carla y su hermana. Y le vamos a preguntar, porque, Carla, sos la hija de Juan Carlos. Tu papá se dedicaba hace mucho a la venta, también reparación de matafuegos. Hola, ¿qué tal? Sí, él hace mucho se dedicaba, tuvo ese negocio toda su vida. El día lunes 26 de abril, él se levantó como todos los días a las 8.30 de abril su negocio. Cuando abre su negocio, saca su camioneta, que era la misma rutina que tenía siempre hace 30 años, estas dos personas se hicieron pasar por clientes e ingresaron. ¿Incluso llevaban un matafuego como para revisar el matafuego que tenían en mano? Llevaban un matafuego, llevaban un matafuego, se hicieron pasar por clientes e ingresaron, en el cual uno se quedó adelante con él y el otro ingresó a mi domicilio, que yo vivo atrás. Inmediatamente en ese momento, ¿tu papá se resiste porque le quieren robar? Él, por lo que yo veo el escenario, nos quiso defender a nosotros. Eso fue lo que pasó, él se resiste. Lamentablemente allí recibió un disparo en su nuca. Sí, sí. Estuvo 99 días en el hospital. Estuvo 99 días en el hospital, en terapia intensiva y casi un mes en sala común. Después hubo complicaciones y lo tuvieron que internar de nuevo en terapia intensiva. Cuando lo internan de nuevo en terapia intensiva, ahí él fallece. Muchas gracias por el comentario. También está otra de sus hijas, Sergio y Marcela. Bueno, sin duda pedir justicia, no es lo que queda. Después de este terrible hecho, tu papá se dedicaba desde toda su vida a ser comerciante. Nos decías, ya se había jubilado y seguía abriendo su negocio. Seguía, seguía, sí. Seguía trabajando, aunque fuese jubilado, porque no le alcanzaba su jubilación. Y bueno, nada, queremos pedir justicia, que encuentren a estos malvivientes y que suban la recompensa. ¿Nunca pudieron encontrar el vehículo tampoco en el que se trasladaban? Hay imágenes, pero no pueden ver la patente. Hay problemas con las cámaras, eso es lo que pasa. Hay problemas con el sistema de cámaras. El software no es el adecuado. Piden también mayor seguridad en esa zona porque es muy peligrosa. Estamos hablando de calle Doctor Moreno. Sí, Doctor Moreno es entre Patricias y Perón. Sí, sí. Hace poco te quisieron robar, me comentabas fuera de cama. Sí, sí, yo estaba metiendo el vehículo y una moto se me vino para robarme y tuve que meterme. Todavía no alcanzaba a correr las cosas del camino para meter el vehículo y me tuve que subir arriba de las cosas para poder cerrar el portón rápido. Porque sí, sí, me quisieron asaltar. ¿Cómo era Juan Carlos? Mi papá era una persona muy buena, trabajadora, sí, sí, con 70 años. Sobre todo, señor. Señora, dígame. Era honesto mi cuñado, mira mi cuñado. Era honesto. Un buen ser humano. No merecía que lo balearan. Esos hombres que lo hicieron, yo no sé maldice, pero yo los maldigo. Señora, gracias. Bueno, entendemos el dolor de la familia. Muchas gracias a las hijas. ¿Van a reunirse ahora con la fiscal? ¿Las va a justamente recibir? Sí, 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 sí. Ahora vamos a entrar, vamos a ver qué nos puede decir sobre si hay algún avance. Y bueno, nada, esperar a ver qué sucede. Gracias. De nada. Bueno, gracias, Carla. Gracias. Bueno, la familia, la familia de Juan Carlos Córdoba, que perdió la vida con 72 años de edad, el año pasado, estuvo 99 días internado, luchando por su vida. Lamentablemente, no pudo salir después del disparo que recibió en la nuca, cuando los atendió amablemente para recibirlos, para repararle por allí el matafuego que le llevaban incluso estos dos delincuentes, ¿sí? Que se escaparon en un vehículo que fue registrado por las cámaras, pero hasta el momento nada se sabe de los dos, justamente delincuentes, y también de este vehículo que circulaba por doctor Moreno, Sergio. Muy bien, esperemos que la familia pueda encontrar respuesta por este pedido de justicia. Cualquier otra novedad, volvemos con tu trabajo, Pablo. Gracias. Muy amable.